Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Sin evidencia de que la producción de maíz modificado genéticamente sea nocivo para la salud humana, en el Comecarne instaron a fomentar la producción en México y dejar de depender de las importaciones. La producción alternativa de cárnicos como los derivados en laboratorio tendría que informar y educar al consumidor. No atacar, así lo consideraron en el Comecarne, en donde no son contrarios a esta tendencia. En la Universidad de Arkansas le apuestan a la tecnología para la mejor comprensión dentro de la avicultura, esta vez con el desarrollo de un mapeo tridimensional del cerebro y la visión de los pollos. Arkansas es el tercer mayor productor de carne de ave en Estados Unidos. Bachoco comunicó que buscan hacerse de las acciones restantes para ahora así poder concluir su salida de la bolsa mexicana de valores. La compra sería en un promedio de $88 pesos por acción. California es el estado con mayores bajas por influenza a VIH 5N1 en lo que va del año, de las más de 2 millones de muertes. El estado californiano contabiliza $1.6. Este mes la onza espera que se llegue el pico más alto de propagación. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.